para colocar imágenes detrás del texto en word vamos a pegar de dos maneras primeramente vamos a hacer que aparezca al estilo de pegatinas en todas las páginas para esto vamos a dirigirnos hacia la pestaña de diseño luego vamos a ir hacia la opción de color de página y vamos a ir hacia la opción de efectos de relleno luego pulsamos en la pestaña imagen y pulsamos en seleccionar imagen podemos subir la de internet o de la pc en este caso vamos a elegir una imagen de muestra y vamos a insertarlo paso seguido pulsamos en aceptar y entonces hemos colocado a modo de pegatinas en todas las páginas va a depender bastante de la tonalidad de la imagen para que no interfiera en la visibilidad con el texto para convertir en transparencia las imágenes voy a dejar el link en la descripción del vídeo el otro modo de colocar imagen damos clic en una parte del texto luego vamos hacia insertar pulsamos en imágenes elegimos la imagen y insertamos paso seguido damos clic derecho dentro del área de la imagen y vamos hacia la opción de formato de imagen pulsamos y entonces vamos hacia la opción de imagen en color de imagen también pulsamos y entonces aquí tenemos distintas tonalidades para elegir o en todo caso también podemos colocar otra combinación de colores pulsando en volver a colorear encontramos más colores por ejemplo vamos a elegir uno que se parezca mucho a una marca de agua para acomodar detrás del texto vamos a hacer clic derecho luego vamos hacia la opción de detrás del texto y entonces ya tenemos detrás del texto solo en un área específica a la que también podemos redimensionar o llevar de un lado para otro dependiendo del área que deseemos que aparezca vamos a elegir otro color por ejemplo vamos a elegir este de acá o en todo caso uno que sea blanco y negro y entonces de ese modo hemos colocado una imagen detrás del texto en un área específica hasta aquí por este vídeo si te fue de ayuda déjame un like y no olvides de suscribirte al canal hasta el siguiente vídeo si te ayudó este vídeo recuerda darle like o compártelo con tus amigos y no olvides activar tu campanita y recibir notificaciones semanales también hallarás mayor información en autoasistenciadigital.com mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal